Música Como cielo, se estremecía al oír su llanto Como sufría por ella, que hasta en la muerte la fue llamando Música Música Ay, 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 ay Lloraba De pasión mortal Al morir Que una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A la casita sola Con sus cuerditas de par en par Juran que esa paloma Que no es otra cosa más que su alma Que todavía es... Música